¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase chabler! Y bienvenido a su nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy... Hoy, madre mía, han metido una nueva actualización Y han puesto el Super Saiyan Blue ¡Madre mía! Quiero el Super Saiyan Blue Tengo una misión con Goku No sé si es el Super Saiyan Blue, pero vaya, entiendo que sí Porque había terminado ya el entrenamiento con Goku, si no me equivoco Así que vamos a hablar con él A ver, ¿qué momento tan oportuno? Se me ha ocurrido una gran idea ¿Y si intentamos atacar juntos? Últimamente nos sincronizamos bastante bien Y creo que podríamos hacer algo nuevo La próxima vez que estemos en un combate lo probaremos, ¿vale? Estoy impaciente Vale, pues no es eso, es lo nuevo Lo otro nuevo que hay en esta nueva actualización que han puesto Que es el ataque definitivo dual Super Kamehameha dual, vale Me parece correcto Eh... Ya está, era todo para eso Todo para eso, Goku, todo para eso ¿Cómo se consigue el Super Saiyan Blue? Pues es una buenísima pregunta Tengo ni idea, ¿cómo se consigue el Super Saiyan Blue, tío? Con el Kamehameha nos puedo entrenar Eh... creo, si no me equivoco Eh... los nuevos... Efectivamente, los nuevos ataques definitivos duales Los puedo entrenar Y... venga, vamos a entrenarlo Vamos a entrenarlo a ver qué... A ver de qué va esto, ¿no? Del ataque definitivo dual No tengo ni idea No tengo ni idea, ¿vale? Así que vamos a echarle un ojo Y... Y me gustaría ver lo del Blue, tío Eh... lo del Blue Eh... lo del Blue, tío Pues... Pues esperaba... Esperaba que me lo diese Goku ahora, pero no Eh... vale A ver Son ataques definitivos especiales que puedes usar al llegar al nivel compañero con tu instructor Vale Al usar un ataque definitivo dual, el primer jugador atacará Y cuando vuelva al suelo, el segundo jugador realizará un ataque auxiliar para completarlo Pruébalo ahora Vale Eh... E2 más R2 cuadrado Vale, sí Super K me da mea dual Vale, supongo que le tengo que meter a... a Vegeta aquí, ¿no? Vale, definitivo dual Vale, a ver El ataque que acabas de realizar es el ataque inicial de un ataque definitivo dual Cuando el ataque inicial tiene éxito, te quedarás a la espera mientras tu compañero recibe la orden de realizar su ataque auxiliar A continuación, tu compañero tendrá que ejecutar el comando para completar el ataque definitivo dual Vamos a dejar que lo haga, venga A ver Vale Ojo Madre mía, le metemos los dos Oye, pues tampoco le hemos quitado tanto, eh Para ver, le he metido dos super K mea mea A ver, este es el ataque definitivo dual completo A continuación, vamos a cambiar los papeles Tienes que realizar el comando del ataque auxiliar Vale, a ver cómo se hace el comando este Vale Tu compañero consiguió asustar el ataque inicial Ahora que ha aparecido El indicador temporal realiza el comando para completar el ataque auxiliar Vale Vale Bien, ¿no? Los ataques definitivos duales solo los puedes realizar Solo los pueden hacer los patrulleros del tiempo y los instructores Cuando un patrullero inicia un ataque definitivo dual Aprendido de un instructor El instructor completará el ataque auxiliar Cuando lo realizan dos patrulleros del tiempo El ataque puede activarse con independencia de las habilidades que tengan equipadas Esto concluye el tutorial Vale, ahora es el momento de encontrar un compañero y probar algunas habilidades en combates reales Vale Oye, mola esto, ¿no? Ahí vamos, tío Ahí vamos a meternos a Vegetta, ¿no? Vale, remate definitivo Oye, bien, ¿no? Mola esto, mola esto, tío Del ataque definitivo dual Habrá que probarlo Habrá que probarlo, ¿no? En fin Esto completado Pero no era esto lo que yo quería ver, tío Yo lo que quería ver era el blue ¿Cómo se consigue el blue? Quiero conseguir el Super Saiyan blue, tío Tío, eso puede ser la hostia Eso puede ser la hostia Pero muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte puede ser esto Puedes practicar Sí, puedes practicar todo lo que quieras Pero no quiero esto, tío Quiero el blue Goku, quiero el blue Personalización de compañeros Perdón Con la función de personalización de compañeros Puedes personalizar distintas características suyas Como trabajabilidades, atributos y superalmas Puedes acceder hablando con los robots del nido del tiempo Qué compañeros Todos los elementos Puedo cambiar a Goku Venga ya A Goku o a cualquiera, ¿no? Pero aquí me están enseñando a Goku Hostias, esto mola Mola muchísimo, ¿no? Aquí me está hablando ¿Quieres probarlo? Sí, venga, vamos a probarlo ¿En serio? Y puedo cambiar a cualquiera por lo que veo Hostias, esto mola bastante, ¿no? Esto mola muchísimo, tío Vale, vamos a coger a Goku, por ejemplo Y le vamos a cambiar el traje ¿Solo le puedo cambiar de color? ¿Solo le puedo cambiar de color, tío? ¿En serio? A ver, bloqueado Para desbloquear este contenido ¿Cuántas tengo? Tengo 38, no son muchas Venga, vamos a darle ¿Es solo para cambiar de color esto? Pensaba que con esto lo que iba a poder hacer era Cambiarle el atón de superior No cambiarle el color Bueno, le puedo cambiar el color a Goku Le puedo poner esto negro Por ejemplo, ya hacemos aquí un Goku Un Goku más o menos black Un Goku Black ahí Intentando, intentando que sea Goku Black Bueno, pensaba que iba a poder cambiar el atuendo Completo Pero ya vemos Ya vemos que no Bueno, pues aquí tenemos a Goku Black ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo llevaba Goku Black el...? No sé cómo llevaba esto, tío Se lo voy a poner rojo Porque ahora mismo, sinceramente No me acuerdo de cómo iba Creo que no iba rojo Pero vaya, que así se va a quedar Bueno, pues Pensaba que iba a poder cambiar el atuendo Tío, se me había ocurrido Poner a Goku Con el traje típico de los Saiyans, ¿no? El típico traje de Saiyans, ¿no? Que llevaba Raditz, Nappa Vegetta cuando llegó a la Tierra O sea, tío Habría molado muchísimo Pero parece que no puedo hacerlo Le puedo cambiar las habilidades Vale Le puedo cambiar las estadísticas Hostias, tío Esto mola bastante Y le puedo cambiar también el Super Alma, tío Oye, tío Esto mola muchísimo, ¿eh? Esto mola muchísimo, tío Pues bueno, esto... Esto es algo de... De lo que trae nuevo, ¿no? Esta actualización Lo que... Lo que no veo Lo que no encuentro, mejor dicho Es... El tema del Super Saiyan Blue, tío Me ha saltado un aviso Pero no... No lo veo, tío No lo veo No sé dónde estará No sé cómo se consigue No hay nada en el mapa, tío Que me marque dónde tengo que ir A por esto, ¿no? También os digo Ya os dije que... Bueno, ya os dije Es que no sé cuándo voy a subir este vídeo Vale, no sé si voy a subir este vídeo Antes que el otro, pero... He hecho un vídeo jugando El Coliseo de Héroes aquel Y en ese vídeo digo que Voy a comprarme los DLCs nuevos, ¿no? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero no sé qué... No sé cuándo Mmm... Estoy buscando, ¿vale? Estoy buscando Cómo poder hacerlo El Super Saiyan Blue, tío Pero no tengo ni idea Estoy por ir a la cámara del tiempo A ver si allí podemos hacer algo Es que... No sé a dónde ir, tío Veis que no hay ningún sitio Que me esté marcando aquí Como objetivo A ver, vamos a ir Donde Vegetta Vamos a ir donde Vegetta A ver si Vegetta Nos cuenta algo Corporación Cápsula Vamos a ir para allá A ver si Vegetta Nos cuenta algo, tío Porque ahora mismo No sé... No sé muy bien, tío Cómo desbloquear El Super Saiyan Blue Es que me ha saltado el aviso Y yo que soy muy listo Lo he pasado rápido No sé por qué Lo he pasado rápido Porque pensaba que me iban a decir tonterías Pero no La verdad es que decían cosas bastante útiles Vale, por aquí no parece que vaya a conseguir nada, eh Aquí no parece que vaya a conseguir nada Pues la verdad es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Podríamos darle otra vez al Coliseo de Héroes Que era mi objetivo para hoy Pero me he entrado de que ha salido la actualización Y he dicho Venga, vamos a jugar a... Vamos a jugar la actualización, ¿no? Vale, vamos a jugar al Coliseo de Héroes Y para el siguiente vídeo O lo que sea Pues seguramente miraré... Miraré... Qué es lo que podemos... Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Vamos a entrar en el Coliseo de Héroes Como digo Y vamos a ir con la historia de este modo, ¿no? Porque este modo parece ser que tiene su propia historia, ¿no? Y ya que estamos Pues me gustaría jugarla, ¿no? Y por qué no Subirla Ya que subí... Ya que subí el War of Zero entero del juego Incluso con los LFs Pues por qué no subir esto también ahora, ¿no? También subiré evidentemente la historia de... De los nuevos LFs Vale, pues vamos a avanzar por la historia Eh... Os comento un poco Que tengo a Boo A ver si han añadido una nueva función de no sé qué Eh... Tengo a Boo, ¿vale? Tiré uno de estos que te daban gratis De hecho, seguramente ahora tenga para hacer una tirada gratis ¿Y qué pasa aquí? La máquina cápsula UR de la tienda te entregará una figura aleatoria de rareza UR ¡Hostias! Para poder acceder a la máquina cápsula UR Tendrás que usar la máquina cápsula especial 30 veces Si seleccionas por uno, contará como un uso Y si eliges por cinco Contará como cinco usos Vale Oye, mola eso Y tenemos aquí una... Que te dan de... De gratis, ¿no? Por iniciar sesión Por meterte al juego Me tocó Boo, como dijo Como he dicho antes ayer Y ahora me toca Chico Song Goan Vale No creo que vaya a poner a Chico Song Goan Vale Hay distintas rarezas, ya lo vimos Boo, por ejemplo, es R Este Goan que me acaba de tocar es N Que no es muy bueno Y tiene de habilidad Si se pone una casilla de activación Da más 250 al ataque y defensa propio Si se puede repetir Oye, pues igual no es tan malo, ¿no? Vamos a... Bueno, veis aquí que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Vamos a personalizar el mazo Vamos a caer... Vamos a quitar a... A Goten, por ejemplo Y vamos a poner a este... A este Goan Que la verdad es que no tiene una mala habilidad Vamos con el combate Venga, vamos a la historia Que la historia, pues la verdad es que no sé lo que es Publicista Lista de historias Vale Saluda al Coliseo de Héroes Que entiendo que es la primera, ¿no? En el que nos enfrentamos a Goten Y a Trunks Vale Y la siguiente historia Que veis que nos enfrentamos a Vegetta Nos enfrentamos a Vegetta Que veis que tiene ya unos cuantos SR Tiene unos cuantos R Vamos a darle Vamos a darle a ver qué tal Vamos con este mazo Que es el único que tengo hecho Y vamos allá, tío Vamos a ir con la historia de este modo, tío Que la verdad me ha molado muchísimo, ¿eh? Yo no sé cómo no he jugado esta mierda antes Es que de verdad, tío No sabía de qué iba esto Llevo muchísimo tiempo Llevaba muchísimo tiempo sin jugar este juego Y de verdad, tío Me está ilusionando muchísimo, tío Es como un juego nuevo ahora, ¿no? Tiene todo este modo Tiene ahora el Super Saiyan Blue, ¿no? Que mola muchísimo Tiene más historia Con los nuevos LC Va a molar, va a molar muchísimo esto Va a molar muchísimo Vale Anda, ahí está Vamos a librar un combate de figuras Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bulma? ¿Qué tal? Enfrento a Vegetta, por lo visto Anda, les estuve He visto el combate de antes Un espectáculo increíble Especialmente para ser la primera vez Verlo ha sido emocionantísimo Tengo un trabajo perfecto para ti ¿De qué trabajo estás hablando? Te vas a encargar de promocionar El coliseo de héroes Vale Es un simulador estupendo, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de él Quiero que todos lo disfruten al máximo Que me esforcé mucho haciéndolo Pero solo repartiendo figuras Y haciendo promoción No hemos traído a tanta gente Como yo esperaba La verdad es que los únicos A los que les ha interesado Han sido Trunks y Son Goten Aquí son todos unos fanáticos De la lucha Que prefieren combatir Con sus propios puños Por eso necesito tu ayuda Para que todo sepa Lo divertido que es este juego Sí, esto Mamá, ¿sabe que Que es de la patrulla de tiempo Que tiene mucho trabajo? Por supuesto que lo sé Solo tienes que ayudarme Entre visión y visión ¿Te parece? Ah, sí Me parece perfecto Maravilloso Sabía que era genial Vuelve pronto Bueno, si eso es lo que quieres A ver, tenemos que hacer Que la gente vea lo divertido que es Pero, ¿cómo lo vamos a conseguir? A mí no me mires Es tu trabajo pensar en esas cosas Pues vale Supongo Supongo Pues, eh Pues Trunks supone Hombre ¿Qué tenemos aquí? Bulma, ¿qué haces aquí? Anda, hola Vigire ¿Qué es este edificio? He oído que sobra tuya Es la arena de combate Coliseo de héroes ¿No tienes una figura tú también, papá? ¿Figura? Ah, la cosa esa ¿Tú qué te interesas por mi trabajo, Vegetta? ¿Tu querida esposa Acabas inventar el producto del siglo? No es para mí Comparado con un combate de verdad Es solo un juego de niños Ah, sí En ese caso El poderoso guerrero Vegetta No pertenece a un combate de figuras ¿No? Por supuesto Bueno, cuando de combatir Se trata de yo siempre gano Vegetta, cómo no Pero no voy a participar En un ridículo jueguecito Yo quiero verte pelear, papá A mí también me gustaría verlo Muchísimo Eh... Entrenar ¿Cómo? Entrenar o mostrar O mostrar el desagrado Entrenar, supongo ¿Has oído? Todos quieren que lo hagas ¿Vas a estropearle la ilusión, Vegetta? Vamos Te voy a enseñar Cómo pelear a un guerrero de verdad Oh Oh, ahí vamos contra Vegetta Ahí vamos a ir contra Vegetta Nivel de maestro 2, Vegetta Cuidado Cuidado con eso Quizá debería subir niveles por mi cuenta Antes de seguir con la historia No lo sé La verdad es que no lo sé Pero igual sí, eh Igual sí, no lo sé Dependiendo de lo difícil que sea Este combate contra Vegetta Pues Decidiremos una cosa u otra Vamos allá Ahí está Equipo jugador 1 listo Y equipo de jugador 2 Que es Vegetta Listo Vegetta que tiene Tiene bastante buen equipo, eh Vegetta Eh, vale Consejo de combate La velocidad de Freezer es muy alta Y probablemente atacará primero Si puedes acabar con él El primer ataque decisivo Podría ser tuyo Eh, vale Vale, habilidad de personaje Ataque subo a un turno Eh, que habilidades de personajes son estas Ah, vale Me está enseñando las habilidades De los personajes de Vegetta, ¿no? Vale, eh Vamos a poner Uf, me ha dicho que Freezer era rápido Vamos a poner esto así Y vamos a sacar a Boo Vamos a sacar a Boo Aquí para Para aguantar los ataques de Vegetta Vale Creo que así vamos bien Creo que así vamos bien, tío Tiene a Freezer primera forma Tiene a Vegetta Super Saiyan 2 Creo que es ese Y... Y el otro es... Y el otro es... Y el otro es Vegetta Vegetta monstruo, ¿no? Magic Vegeta Entiendo que sí Vale, se están activando todas las habilidades Vamos a ver quién es más rápido Pero vaya Me ha dicho que Freezer era muy rápido Así que... Entiendo que Freezer va a ser más rápido que yo Bomba de energía Al 34 Al 34 Vale Y ahora la velocidad Veis que Vegetta es más rápido Vale, pillo 300 Y... Vamos a ver cuánto pilla Vegetta Uf, gano por poquito Gano por poquito Pero gano Es importante Vale, pues Goku y Vegetta Le van a meter a Freezer Y... A ver, a ver, a ver A ver si nos cargamos a Freezer ¿No? Que por lo visto Es bastante rápido Ahí va Vegetta Ahí va Vegetta Mitiéndole a... A Vegetta, ¿no? No hay... No hay ataque adicional Si hubiese habido ataque adicional Me habría quitado a Freezer Y podría haber atacado directamente al maestro Pero... No... No hemos tenido suerte Bu le va a meter ahora a este... Es que no sé si este es Vegetta monstruo, tío O es Vegetta Super Saiyan 2 O Super Saiyan Normal, no lo sé Vale, ojo Vale, ya estamos Ataque adicional de Bu Y... Bu que mete Mete bien Bu, eh Mete bien Bu Y sobre todo tiene bastante defensa, eh Eso está... Está muy bien Vale, ahora toca recibir A ver cuánto recibe Bu Bu, como he dicho, ¿no? Tiene bastante defensa A ver cuánto... 800 Tiene bastante defensa Pero salud ya veis que tiene poca, eh Tiene 900 ahora mismo le quedan No sé si va a aguantar este golpe Mmm... Sí, sí que lo va a aguantar Pues perfecto Oye, pues perfecto, ¿no? Que haya aguantado este golpe... Bu Vale, eh... Ha cambiado la disposición de los personajes Vamos a cambiarla nosotros también De hecho voy a sacar a Goan Y voy a sacar también A Piccolo, ¿vale? Porque Vegetta, sabéis que La habilidad de Vegetta no se repite No se puede repetir, creo No se puede repetir, ¿verdad? Solo se ha acumulado durante este turno Vale, pues yo creo que así Así vamos bien, tío A ver, Goan podría ponerlo aquí Y Piccolo aquí, tío Y yo creo que si quitamos a este Freezer de en medio Mmm... Vamos a ir bien, ¿eh? Voy a recibir daño del Vegetta ese de la derecha Pero no me importa, no me importa Vale, se activan todas las habilidades Venga Que se activen todas las habilidades Venga, venga, venga Va, va, va Tenemos que reventar a este Freezer, ¿eh? Tenemos que reventar a este Freezer Que también es muy rápido Hostias, más mil ataque propio Ese Vegetta Super Saiyan Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese Vegetta Que todavía me la lía Vale, vamos a ver cuánto carga esto 63% Me falta todavía un poco, ¿eh? Para... Ay, ese 300 me habría venido muy bien Voy a pillar ese 190 Voy a perder, voy a perder Ese 300 me habría venido muy bien Me habría venido muy, muy bien Vale, cuidado Ataquen ellos primero Y a ver, vale Goku... Uf, se va a llevar un golpe duro Goku, ¿eh? Ahora Vegetta me va a atacar a mí directamente Vamos a ver cuánto me quita Pero se ha subido mucho el ataque, ¿eh? Se ha subido muchísimo el ataque Uf, 3200, ¿eh? Vale Y ahora... El Vegetta... El Vegetta normal Que va a atacar a Piccolo Al principio no le va a hacer mucho Porque Piccolo tiene una buena defensa Vale, pues sí que le ha hecho Sí que le ha hecho, ¿eh? Sí que le ha hecho Vale, Goku contra Freezer Vale, Freezer seguramente va a caer con dos ataques Efectivamente A no ser que le metan un adicional No, no se lo va a meter el adicional Pues nada Gohan va a acabar con Freezer Y... Vale, han caído dos Han caído dos Los dos Freezer Han caído Y ahora Piccolo con Vegetta Pues lo dejará a mitad de ahí O así, ¿no? 1800 Le va a hacer adicional Sí Vale Ahí está, perfecto Y... Bueno, pues le va a meter un poco más Pero va a seguir vivo Va a seguir aguantando Evidentemente Vale, pues... 900 Le mete Vale, sí que le da 300 Es algo que es poco Pero sigue aguantando No es la cosa Vale, tercer turno ¿Esto era 3 turnos o...? O me lo estoy imaginando yo Creo que esto era 3 turnos, eh No me hay mucho caso Pero creo que sí Vale Importante Importantísimo, diría Conseguir... Eh... Atacar primero a este Porque... ¿Veis que tiene el ataque definitivo? Madre mía Y está entero de vida, eh Está entero de vida No me gusta nada esto, eh Eh... Creo que voy a poner a Vegetta y a Gohan aquí Para meterle O... Para meterle o para aguantar O para lo que sea Y... Goku que ataque a este Vegetta Vale, me parece correcto Vale, vamos a darle ya La bomba de energía No la vamos a tener Ni de coña Y... Necesitamos pillar velocidad, eh Para reventar a ese Vegetta Antes de que ataque Como ataque a ese Vegetta Tenemos un problema Como ataque a ese Vegetta Tenemos un problema Fase bomba de energía Vamos a ver No la vamos a conseguir Ni de coña No 92 Se ha quedado 92 Y ahora la velocidad La velocidad es muy importante Vale He pillado 300% Ganamos Y tenemos que reventar a ese Vegetta Como no reventemos a ese Vegetta Tenemos un problema Vamos a por ello Quien ataca primero Ataca a Vegetta A Vegetta Explorador A Vegetta Super Saiyan O Super Saiyan 2 Vale Le mete, le mete Uf, ha caído Ha caído Ha caído ¿En serio? Ha caído, pues ya está Pues si ha caído En principio el ataque definitivo No lo va a hacer Vale Cae el otro Vegetta también Y solo queda el Vegetta normal Solo queda el Vegetta normal Vale Gohan le va a atacar al Maestro Porque estaba en esa línea Y solo queda el Vegetta normal Que tiene 300 de salud Solo Esto está hecho Esto está hecho Habrá que ver si consigo aguantar Todas las figuras Pero yo creo que sí Yo creo que sí Me va a atacar a mí directamente Este Vegetta Pero ya de poco le va a servir De poco te va a servir ya Crash Me va a meter 2600 Me ha metido bastante Me quedo 6000 de salud Pero solo queda ese Vegetta Así que ya Esto está hecho Además me he ahorrado El ataque definitivo Cosa que está Perfecta Y Vegetta tiene de nuevo El ataque definitivo Pero La clave ahora es simplemente Ser más rápido Si soy más rápido Reventamos a Este Vegetta Vale, pues venga Vamos allá Ojo, de hecho Voy a poder conseguir La bomba de energía Ojo, voy a conseguir La bomba de energía Oye, molaría mucho eso Fase bomba de energía Yo creo que la puedo conseguir ¿En serio? ¿Se ha quedado en un 99? Voy a pillar este 260 Vale, bien ¿Se ha quedado en un 99, tío? ¿Por qué no llega al 100? La otra vez también se quedó En un 99, tío No sé muy bien por qué Bueno, aquí va a reventar ya Bueno, aquí le está metiendo Al maestro Le está metiendo a Vegetta Le mete 3700 Le queda 3100 Ojo que tiene habilidad Bueno, tiene ataque adicional Perdón Y con el ataque adicional La verdad es que no me ha conseguido nada Reventa ya al otro Vegetta, tío Le queda 300 solo A este le queda 1100 Al otro 300 Venga, le va a meter ya a este Y vamos a acabar el combate Con una victoria Frente a Vegetta Vale, pues Muy bien KO Fin Victoria Me parece perfecto Me parece espectacular Gano Gano Bien Buena victoria Buena victoria, eh Tenía buenos personajes, eh Y me ha dejado a mitad de vida No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Para nada Vegetta, ¿no? En este combate Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Qué nos cuentan? ¿Qué me contáis? ¿Me vais a contar algo? ¿No me vais a contar nada? No lo sé ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contáis nada? Nada de esperar? A ver Rango A Oye, pues no ha sido mucho, eh Vale, tenemos experiencia de figura 100 Y subo de nivel 2 Vale, subo a nivel 2 Me parece bien Y he conseguido un... He conseguido un objeto Ataque sube turno 1 Vale, y se ha añadido una nueva historia Podremos seguir con la historia de este... De este magnífico modo, ¿no? Que la verdad es que a mí me ha molado bastante, tío No sé a vosotros, pero a mí... Me ha molado muchísimo Increíble, has vencido a mi padre Está aquí como si le hubiese pegado una paliza, tío ¿Cómo ha podido pasar algo así? Pero si soy de la élite de los Saiyans El más fuerte del universo Bueno, eso no te lo crees ni tú, crack Se lo está tomando muy mal Esto no lo voy a tolerar Me haré más fuerte Me haré el próximo combate Te derrotaré Ya lo veremos, Vegetta Ya lo veremos Ah, la menuda batalla Los combates de figuras molan un montón Patrullero, tiempos, Saiyan 1 ¿Quién es ese? ¿Que Vegetta va en serio con lo de los combates de figuras? Ah, bueno, son como... Con la gente, ¿no? Que se está... Ha escuchado que a Vegetta le mola esto, ¿no? Y van a tirarle también, ¿no? ¿En serio? Quizá le va a probar Me voy a la tienda de figuras ahora mismo Eh, espera No puedes tener ventaja Vaya, que Vegetta ya ha empezado a participar en los combates de figuras Ha despertado de interés a la gente Tiene sentido Mi padre es el príncipe de los Saiyans Todos quieren ser como él Además, al ver un combate así de intenso Te entran ganas de probar todo bien Sí, eso lo explica Y es una promoción perfecta Si conseguimos que muchos guerreros famosos participen Seguro que todos ven lo divertido que es Buena idea Buena idea ¿Verdad? Bueno, si es que soy un genio Vaya Sí, buena idea, mamá Es muy lista Haré todo lo que pueda para ayudarte Esto animará las cosas Y una vez zanjado eso Una vez zanjado el qué Lo único que tenéis que hacer es combatir Y será muy fácil Gracias Esperaré las buenas noticias Eh, ah sí Haremos todo lo que podamos Sí, pues venga Pues haremos todo lo que podamos Para promocionar Esto Esto que la verdad es que mola bastante Eh, me voy a meter a mirar el siguiente propaso Eh, ¿puedo comprar algo, tío? ¿Cuánto cuesta comprar esto? A ver que yo me entere Cuesta tres medallas PT Cada vez que tiremos a la máquina Y este Eh, este, ¿qué pasa? Usa la máquina cápsula una vez para ganar una figura Vale Eh, pero ¿por qué no me deja esa darle? Eh, no sé por qué No me deja darle Eh, vale No me deja darle Supongo que a lo mejor tendré que tirar una aquí Para ver Eh, que nos toca Vamos a tirar una aquí Venga, vamos a tirar una en la cápsula normal Y vamos a ver que nos sale Ojo Ojo, 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 ojo ¿Qué tenemos? Madre mía Ramón Tenemos a Ramón Madre mía, Ramón Tenemos a Ramón Vale, ¿me dejas ya tirar aquí? No, no me dejas tirar aquí ¿Por qué no me deja tirar aquí, tío? No sé muy bien ¿Por qué no me deja tirar aquí, tío? Bueno, aquí puedo comprar también Como veis, habilidades de personaje Eh, puedo comprar objetos Eh, me mola bastante Mola bastante esto, tío Eh, bueno Nos ha tocado Nos ha tocado Ramón Evidentemente Ramón No lo voy a poner en el mazo Y... Nada, pues Esto de los combates, tío Esto para qué vale Puedo jugar un combate libre Contra personajes del juego O un combate ¡Ada! Y lo tenemos aquí Como si fuesen misiones, ¿no? O algo Vale, pero no me dan experiencia No me dan experiencia, Vegetta No me dan experiencia, tío No me dan experiencia Entiendo que por qué Ya los he jugado, ¿no? Entiendo que como ya los he jugado No me dan experiencia Pero vaya Me podría usar algo, ¿no? Me podría usar algo aquí Para mejorar, ¿no? Eh, bueno Da igual Ya veré yo por mi cuenta Si eso vale para algo O no vale para nada Soy nivel maestro 2 Se lo estoy viendo ahí Sigue nivel con 42 Y tengo experiencia de figura, tío Que experiencia de figura Se le puede dar A figuras, evidentemente, ¿no? ¿A quién se las vas a dar? Vamos a potenciar la figura Por ejemplo, la de Boo Que la de Boo Pues es la mejor Que tenemos ahora mismo, ¿no? Y dándole Eh... Veis que dándole, por ejemplo 38 de experiencia Lo subo a nivel 3 Dándole 68 de experiencia Sube a nivel 4, ¿no? Por ejemplo Oye, pues igual No es mala idea, ¿no? Subir a Boo de... De nivel Venga, vamos a... Vamos a subirlo, ¿no? Para verlo Subimos a Boo de nivel 1 Al 4 directamente Y... ¿Qué ha ganado Boo en esto? Pues no sé qué ha ganado, la verdad Pero veis que hasta a nivel 50 Puede seguir subiendo Y una vez que suba Podemos romper los límites, ¿no? Podemos Mejorarlo De categoría Podemos mejorarlo En este caso A Super Boo O a otro O a otro Boo de estos Veis aquí que Bueno, pues Podemos mejorarlo, ¿no? Cuando lleguemos Al máximo Y no sé si tenemos que tener algo Si tenemos que tener Chips de mejora Tanto medianos Como grandes Y para este Tendríamos que tener también Chips monstruo Boo tipo B Vale Pues bueno, pues esto es algo Que mola bastante, la verdad Es como un juego aparte, tío Es como un juego aparte Dentro de Dragon Ball Xenoverse Y la verdad es que Mola muchísimo En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y no sé En el siguiente vídeo Espero traeros el Cómo conseguir el Super Saiyan Blue, tío Es que, no sé Me extraña muchísimo Que no Que no haya nada, tío Me extraña muchísimo Que no me salte ninguna misión Que no Que no sé Que no me digan dónde tengo que ir, ¿no? Para conseguir el El Super Saiyan Blue, ¿no? En fin Vamos a Dejarlo por aquí Bueno Quiero Quiero volver A ver si Por algún casual Sale algo Pero no tiene pinta Oye, esto Lo que pasa Va muy lento ahora No sé por qué Va muy lento ahora Hombre, Bulma ¿Qué tal? ¿Me vas a enseñar tú El Super Saiyan Blue? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bulma acaba de aparecer En Condo City Para promocionar El Coliseo de Héroes Habla con ella Para ver cuánta popularidad Ha ganado Ah, vale Esa es Bulma hablando Esa es Bulma hablando Y entiendo que promocionando esto Bueno, y un combate de figuras Ahí en el mapa Lo estáis viendo Puede que lo veamos ya En el siguiente episodio Puede que lo veamos En el siguiente episodio De esto Del Coliseo de Héroes Y nada El tema de Super Saiyan Blue Pues es lo que he dicho La verdad es que no tengo Ni idea de cómo se consigue Igual hay que comprarlo En la tienda Ya está Ojo Ojo Que igual es la mayor tontería De la historia Igual solo hay que comprarlo Y ya lo tengo No lo sé Pero lo más normal Es que hayan metido una venta Aquí no hay nada para comprar No hay nada para comprar Ni con medallas Ni con monedas Ni con nada Vale, pues entonces No sé cómo se conseguirá Habrá que hacer algún evento Imagino Y como digo Es algo que veremos ya En el siguiente episodio Igual solo es del DLC Pero yo diría que no Yo diría que es de De la actualización gratuita En fin Como he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Vale, ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!